Ahora sí, somos todos suyos, muchas gracias como siempre por este recibimiento aquí en Sacuantipán. Gracias. Vamos a ir con este bonito tema para todos ustedes, los príncipes. Tal vez, escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte. Y así, no hay que ver. Nosotros, que somos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más, no es falta de cariño, te quiero con el alma. No me preguntes más, no es falta de cariño. Te quiero con el alma. Te juro que te adoro, que en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Adiós.